al posible origen de la flor como una estructura compleja. Como bien ya mencionaron ustedes y como se dieron cuenta al hacer una revisión hexagustiva, quiero creer acerca de estas teorías que pudieron dar origen a la flor como una estructura compleja. ¿Pero qué? Disculpa, le está hablando Satya en el chat. Oh, perdón, como estoy en la presentación no la veo. Si alguien habla en algún momento que yo no lo vea, por favor interrúmpanme. Ok, Satya, ¿qué pasó? ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas perfectamente, adelante. Ok, sobre la teoría seudántica, como dijeron, provenían de las netales y primero eran flores unisexuales y después por reducción y fusión se volvieron hermafroditas. Y seudántica es porque lo que se redujo y fusionó era una inflorescencia que tenía apariencia de ser una flor y se llamaba seudanto, aunque no me lo imagino muy bien, pero eso también lo leí. Ok, sí, de hecho, esa parte de creptos también es bueno remarcarla, porque precisamente se llama seudántica porque el seudanto, si nosotros nos basamos en las plantas angiospermas actuales, el seudanto es una estructura reducida que parece o asemeja ser una flor, pero no lo es, que es una flor falsa. Ejemplo, cuando ustedes ven, volvemos al caso de algo común, cuando ustedes ven una noche buena y haciendo de lado a las hipzófilas, que son esas hojas rojas que nosotros ya conocemos, en el centro tiene estructuras llamadas siatios, que son en realidad las flores, ¿no? Pero, valga aquí la redundancia, tampoco son flores como tal, son una estructura reducida, son inflorescencias reducidas. Cuando nos referimos a inflorescencia, nos referimos a todos los elementos que integran a una inflorescencia. Estamos hablando generalmente de brácteas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, que una bromelia, que es muy fácil de recordar para todas, se habrán dado cuenta que tiene un conjunto de brácteas, que son las que integran a la inflorescencia. Y en este caso, la teoría seudántica, pues, basa el nombre precisamente en la reducción de estructuras que llegan a ser similares a los pétalos, a los sépalos, o al perianto en general, pero no son en sí una florera, ¿verdad? Entonces, acertado el comentario, ¿no? Es algo que sí es bueno aclarar, ¿por qué se llama así la teoría, no? Ok, dicen por ahí que se traba. Sí, me escucharon, ¿verdad? Pero, sí, yo no, o sea, ahorita ya se escucha, claro, es que se empezó a trabar, pero tenía la duda si era mi internet, porque ha estado como mal últimamente. Salud a la historia, disculpe. De hecho, aquí también en casa, ¿no? Nada más con esto de las lluvias se va de repente, pero ahorita está estable, entre comillas. Si se llega a pausar mucho, pues ya me comentan, ¿no? Entonces volvemos al punto que les decía, espero que sí me hayan escuchado todos. O sea, en realidad el nombre deriva presente de la formación de una estructura que parece ser una flor, pero que en realidad no lo es, ¿sale? Solo para aclarar esa parte, ¿no? Si alguien gusta agregar algo, por favor, coméntenme si no lo veo en este momento, porque me paso precisamente a las presentaciones para ver a detalle aquí algunas cosas, ¿no? Bueno, entonces volvemos al punto del abominable misterio, ¿no? Sobre el origen de la flor. Y de hecho, entre la investigación que se ha llevado a cabo por diferentes corrientes o diferentes autores, hay muchas interrogantes. ¿Y cuáles son esas dificultades? Les pongo por ahí la pregunta para esclarecer el origen de la flor como una estructura compleja. Y entre las principales dificultades, que ustedes ya se imaginan en esta lectura que le dieron al tema, se encuentra precisamente esa diferencia en la morfología entre las angiospermas y las hipnospermas tanto vivientes como fósiles. O sea, no hay un registro fósil tan completo como para poder llevar a cabo o establecer claramente la línea filogenética de cómo fueron evolucionando las flores y cuáles son los parientes más cercanos que tienen. Entonces, las teorías como tal, pues son eso, son meras aseveraciones y no son leyes, ¿no? Simplemente nos dan como un panorama de qué es lo que pudo haber pasado o quiénes pudieron haber sido los antecesores de las plantas con flores como las conocemos hasta el momento. Otro punto importante, otra dificultad que se tiene que esclarecer en este caso es esa relación no establecida o incierta que hay entre los grupos de plantas con semillas, las famosas espermatofitas. Si ustedes recuerdan, pues tanto hipnospermas como angiospermas producen semillas, pero también hubieron otros grupos como los famosos, como las famosas teridospermas o helechos con semillas. Entonces, aunque los tres comparten esa novedad evolutiva que es la semilla, en realidad la semilla no es igual en los grupos, ¿no? Y si nos referimos solamente a los grupos vivientes, pues tampoco es igual o es idéntica siquiera la estructura de la semilla en gimnospermas y las espermas. ¿Qué estructuras recuerdan ustedes que varían o morfológicamente que varía en una semilla de una gimnosperma con respecto a una angiosperma? A ver, ¿quién dice yo? ¿La presencia del mesocarpo? ¿La presencia de, perdón? ¿Mesocarpo? ¿La carnosidad? El mesocarpo es una estructura del fruto como tal, ¿sí? En este caso nos referimos solamente a la semilla. Ah, ok. En el artículo mencionaba que las hipnospermas tenían semillas más grandes que las angiospermas. Así es, eso es un punto. A ver, ¿qué más? Generalmente, también las hay más chicas, ¿no? ¿Y me vas a hablar? Las capas o los integumentos. A ver, Sofía, ¿alguien? Ah, es que creo que Evelyn iba a mencionar algo, pero no sé si lo vaya a decir. A ver, Evelyn. Sin miedo, Evelyn. A ver, adelante. O si ya no, pues no. Lo de... Lo de... Que a veces se va mi internet, perdón. Lo de... Que se forman en cavidades, o sea, en conitos. Que son dentro, o sea, las semillas se forman dentro y en las angiospermas, pues ya se forman más fuera. Es inverso. De hecho, las semillas se forman fuera de una estructura carpelar en el caso de las hipnospermas. Y en el caso de las angiospermas, están envueltas en una estructura carpelar. Cuando ustedes realizaron el trabajo de esas apomorfías o características determinantes de cada uno de los grupos, por ahí se habrán topado que hay ciertos caracteres en cuanto a semillas y a estructuras complejas, ya no solamente basados en la presencia o no de la flor, en el caso de las angiospermas. Las semillas, ustedes saben, son muy diferentes en hipnos y en angios. A ver, Sofía, ¿escuchó? O Leo, por aquí. Sí, este... Es que lo que yo iba a comentar, después de que hablaba, bebé, era que en el documento de la última teoría, venía una imagen donde mostraba como la semilla de la hipnosperma y la de una angiosperma. Y de la diferencia que me acuerdo, se venía señalada con flechitas, ¿no? Digo, con letras. Y una de las diferencias era que me parece que en angiospermas había una capa de integumento más o algo así. Exactamente. Cuando trabajemos puntualmente con el tema de morfología reproductiva, vamos a hacer mucho más énfasis a cómo se producen estas capas y sobre todo a la estructura, pero ya a nivel de núcleos, a nivel celular del óvulo y también del espermatozoido, del grano de polen, ¿sí? En este caso, uno de los puntos que hace diferentes a las hipnospermas de las angiospermas, en cuanto a las semillas se refiere, es que las angiospermas desarrollan un doble integumento o doble capa. Esas capas son las que dan origen a la testa y a sus variantes, ya sean sarcotestas, esclerotestas y demás, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el origen de la formación, obviamente, perdón, de la fecundación de la estructura femenina por la estructura masculina, obviamente, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo ocurre y por qué se dice también que en el caso de las angiospermas tenemos un tejido nutricio que es diploide comparado con las hipnospermas que tienen un tejido nutricio que es diploide, ¿sí? O sea, hay muchas diferencias en cuanto a la morfología de semillas y no solamente en cuanto a la presión o no de la flor, ¿sí? Más adelante, como les comento, ya vamos a ver bien a detalle cómo ocurre todo esto, cómo se diferencian esas estructuras. Pero eso es también para que tengamos nosotros la noción de cuáles son esas apomorfías que vamos a poder observar en el grupo de las angiospermas y obviamente que es algo que las angiospermas no tienen. Aquí las teorías entonces lo que tratan de explicar es cómo se dieron esas apomorfías o de dónde pudieron haber surgido. Y como ustedes ya mencionaron, pues precisamente estábamos en la seudántica, ¿verdad? Antes de... Iniciamos al revés, ¿no? Pero bueno. La teoría seudántica, como ustedes comentaron, tiene ciertos supuestos, ¿no? La teoría se basa en que las flores o las estructuras que dieron origen a las flores actuales pudieron haber sido originadas por plantas del grupo de las netofitas. ¿Se mencionaron ustedes que se trata generalmente de plantas que producían estructuras o flores, entre comillas pequeñas, ¿sí? Muy bienes. O en algunos casos, pues con cierta complejidad, como lo que vemos en la imagen de Netum, a la derecha de esta diapositiva. Los carpelos que están reducidos, los carpelos son esas hojas, les digamos así, modificadas con fines reproductivos. En el caso, por ejemplo, de un cono o de un estrovilo, un carpelo, o el equivalente a un carpelo, es cada una de las escamas o bulíferas que ustedes veían en un cono de pino. O en el caso, por ejemplo, de esta planta, de fedra triandra, creo que alcanzan a distancia, tiene como si fueran tres lóbulos en cada uno de esos conos rojos que se ven aquí en la imagen, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos nosotros observar cómo algunos integrantes del género de fedra tienen estructuras que son muy similares a un fruto, ¿sí? Pero estamos viendo una unión carpelar parcial, ¿sí? En el caso de esta teoría, pues el supuesto es que estas estructuras masculinas y femeninas se redujeron para dar origen a lo que nosotros conocemos actualmente como una flor, ¿no? Y bueno, ahí viene esto del perianto, ¿no? El seudad es una estructura que se forma por agrupación de algunas estructuras estériles como las brachias y que da apariencia de una flor, aunque en realidad pues no lo es, ¿verdad? O sea, básicamente la teoría quiere decir eso, ¿no? Que posiblemente las flores se originaron de la reducción de estrobios de una planta pariente de las netofitas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la teoría ehuántica o estrobilar, también se le conoce así, ¿quién se supone que es entonces el posible antecesor de las plantas con flores? En este caso, se le echa culpa, digamos así, a un grupo de plantas relacionadas con las cicadas que ya están extintas actualmente, las cicadeóxidas, ¿sí? Es una clase que ya está extinta, pero que tenía ciertos caracteres, ¿no? En este caso, diferente a lo que veíamos para la teoría ehuántica, el posible ancestro está relacionado con estructuras florales relativamente grandes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver a la izquierda algo que ya se les hace muy familiar, que es un conjunto de migasporófilas en cicas, en cicas media, en el que nosotros podemos ver que hay estructuras similares a hojas modificadas, que en este caso son cartelos que albergan, obviamente, a los óvulos, ¿no? En este caso, nosotros, permítame un momento, voy a, la imagen no pasó, ahí está. En este caso, nosotros ya podemos ver acá un ejemplo de una planta del género magnolia, de la familia magnoliacea. Acá nosotros podemos ver que ya existe como tal estructura similar a una flor actual. En realidad, se trata de una flor, pero hay mucha diferencia. Puedan ustedes observar en este caso, ¿qué similitudes pueden ver, por ejemplo, en el fruto que vemos acá, con respecto a esta estructura que vemos en el caso de cicas? O que pueden interpretar de la teoría de acuerdo a lo que leyeron. ¿Quién dice yo? En la teoría de la guántica, yo encontré que la formación de flores semafroiditas se daba por fusión de microsporangias. ¿No era microsporófila? ¿Escuchó? No, sí, ya se lo encontré. Es que yo tengo esa duda, porque yo había encontrado que era de microsporófilas, y él me encontró que es de microsporangios. O de los dos. ¿Los microsporangios? Ajá, ¿los microsporangios dónde están? A ver. En las microsporófilas. Exactamente, así es. Ah, sí, es cierto, jiji. ¿Sí, ya recordaron? Ok, bueno, entonces sí, precisamente se trata de una teoría que explica que hubo una reducción de elementos, tanto de microsporófilas como de megasporófilas. Por eso en este caso yo les pongo la imagen de algo que se les hace, imagino que familiar o conocido, el caso de cicas, ¿no? Cicas que tiene estructuras carpelares muy similares a una, a un pelo, valga la redundancia, de una planta angiosperma. Los carpelos, ¿qué son? En resumen, tenemos todos claros ese concepto, ¿verdad? O sea, ¿qué es un pelo? A ver. ¿Quién dice yo? No son las hojas modificadas que creo que son de la parte reproductiva, no sé. Bueno, en síntesis o de manera modificada son hojas modificadas con fines reproductivos. Esos carpelos tienen la función de albergar, ya sea a óvulos, sea al polen, y la función precisamente es guardar esa estructura o generarle cierta, ejemplo, de las plantas ginospermas, como vemos acá, pues los carpelos están libres, ¿sí? ¿Qué pasaría en el caso de una planta angiosperma? ¿Dónde estarían los carpelos o dónde podrían ustedes decir que se ubican? A ver, ¿quién dice yo? Profe, ¿cuál era la pregunta? Sí, puede repetir la pregunta, por favor. Sí. Profesor, es que sí se trabó lo que dijo, creo que dijo que los carpelos son hojas modificadas para guardar, ¿qué? ¿estructuras reproductivas? Ajá, tanto ya sabroso como sacos polémicos, pero no sé. Dijo que cuál era el carpelos de las angiospermas, hasta ahí entendí yo. Sí, antes de eso dijo alguien, pero se trabó. Creo que se desconectó. Ajá. O quizá le estaban llamando porque escuché un celular. A ver, chicos, ¿me escuchan o se cortó? Ay, ya lo escuché. No lo escuchamos. Pero lo dejamos de escuchar un ratito. A ver. Un ratito. A ver. Ahora sí. Le habíamos pedido que... Le ponía un teléfono, pero ya, ¿verdad? Ya se escucha. Ajá. Le pedimos que si por favor nos podía repetir la pregunta. Sí. ¿Profe? Ok, claro. Yo les estaba hablando, pero creo que estaba desconectado del micrófono. Decíamos hace un momento... Escuché la parte que dijo Guillermo. Decíamos hace un momento que los carpelos en síntesis son hojas modificadas con fines reproductivos y que tienen la función de albergar o de proteger a las estructuras reproductivas en una planta. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, cuando nos referimos... Bueno, cuando nos referimos a una planta gimnosperma y a un angiosperma, pues hay una variación de dónde se encuentran los carpelos. ¿Sí? La pregunta es... Si yo les digo que señalen los carpelos en una gimnosperma, ¿cuáles dirían los carpelos? Y en un angiosperma, ¿cuáles son los carpelos o dónde están los carpelos? ¿No es el gineseo en donde está el lóbulo? Ok, ¿y en el caso de qué grupo? De las angiospermas. Eso. No, sería en el caso de las angiospermas. Perdón, no, en el caso de las angiospermas... O sea, si el carpelos es donde está el lóbulo y el gineseo es la estructura donde está el ovario de las flores, ¿no sería el gineseo el carpelos de las angiospermas? ¿No sería en la fruta? A ver... Ah, es para guardar la estructura en la fruta y pierna. Es que dice que el carpelos es la estructura en donde se alberga el lóbulo. Entonces, en las plantas, en las angiospermas, el ovario se encuentra en el gineseo. Ajá. ¿Ah? Lo que dijo Ebe. Ok, ¿quién dice yo? Estoy con Evelyn. ¿Quién vota a favor de Evelyn? Profe, yo tenía una... Adelante. Yo tenía una idea. Ya te invitamos. Porque, o sea, se supone que el carpelos, según yo, es como particular de las angiospermas. Porque las angiospermas, o sea, lo que vendría siendo el equivalente, sería como el cono, ¿no? Según yo. Y en las angiospermas, vendría siendo como la fruta, o sea, el fruto ya formado. Eso es lo que yo pienso. Ok. ¿No el equivalente del carpelos en la escama ovulífera? Es que, mira, tú pusiste... Tú lo pusiste en la estructura del carpelos. Espérate, Evelyn va a la gana. Es donde se alberga el lóbulo. Esto ya se puso bueno. A ver, adelante. Dana, habla. Dana quería hablar. Ah, ya lo había dicho. Pero el equivalente del carpelos sería la escama ovulífera. Exactamente, exactamente, Dana. Sofía, preguntabas por ahí, ¿no? Que los carpelos tenías, bueno, tenías la noción de que eran de las angiospermas y para el caso de las gimnos, pues no había carpelos, ¿verdad? Bueno, eso entendí. Lo que argumenta Dana es correcto. Es correcto, es correcto. De hecho, los carpelos en general no solamente son propios de las angiospermas. Los carpelos, de hecho, como les decía, son hojas modificadas con fines productivos y también están presentes en las gimnospermas. Solo en gimnospermas los carpelos se encuentran libres, ¿sí? Entonces, cuando tú observas un cono, imagínate el cono de una cícada o el cono de un pino, ¿sí? Sobre todo de ellos, ¿no? Que son conos mucho más típicos, les digamos así. Ahorita vamos a decir por qué. Si te imaginas un cono de un pino, creo que todos acá nos lo imaginamos, los pelos son en realidad cada una de esas escamas ovulíferas, ¿sale? ¿Y qué pasa en un angiosperma? Los carpelos, en la gran mayoría de los casos, ya no los puedes distinguir porque se fusionaron y crearon al ovario, como dicen ustedes. O sea, lo que nosotros vemos cuando agarramos un ruto es una unión carpelos, ¿sí? Y esa unión precisamente se generó para proteger a los óvulos y obviamente cuando son fecundados, pues a las semillas, ¿no? A las semillas como tal. ¿Sale? Entonces ahí viene esa explicación del por qué vemos mucho más capas tanto en el gineseo como en las semillas de un angiosperma. A ver, ¿qué otro caso? Si nos regresamos, por ejemplo, al grupo de las gimnospermas, ustedes recordarán que también existen algunos casos particulares como el género podocarpus o el género taxus, que ya decíamos en las clases anteriores, que efectivamente son hipnospermas que ya presentan cierta unión carpelar. En el caso, por ejemplo, de un podocarpus, recuerdan el fruto, perdón, el cono, tiene la apariencia de un pequeño fruto, ¿sí? Esa estructura como roja, el receptáculo, quizá ya tiene ciertos fines. Como que esa orientación a que sea dispersado por algún organismo, no necesariamente por el viento. Entonces, para ser concretos, hay carpelos en los dos grupos, ¿no? Hay carpelos en gimnospermas y hay carpelos en angiospermas. En gimnospermas los carpelos son libres, ¿sí? Y los puedes identificar como cada una de las camas. Y en las angiospermas los carpelos son fusidos y los puedes ver fácilmente en cualquier fruto, ¿no? ¿Sale? Profe, ya nada más una última duda. Ya sé que lo dejo un montón de veces, pero no lo anoté. ¿Me podría repetir, por favor, la definición de carpelos? Oficificada, con fines reproductivos. Ah, gracias. Ok, de manera muy, como, muy simplizada, ¿no? La definición, sin ahondar tanto, ¿no? ¿Sale? Ok, estoy leyendo el chat, permítame un momento. Ok, ya. Bueno, entonces, hasta este punto, chicos, no sé si hay alguna duda. Es muy importante que pregunten si tienen las dudas, así como comentaba Sofía, porque, para comprender todo lo que vamos a... ...conceptos, ¿no? O sea, imaginarnos, para empezar, qué son los carpelos, ¿sí? Qué son las spore-off, ¿Alguien nos escuchó el profe? ¿Qué es una endometriofita? Profe, profe, profe. Profe, lo dejamos de escuchar otra vez. Profe. ¿Sí? Que lo dejamos de escuchar. No, profe. Si pregunto si lo escuchamos, no. A ver, ¿sí me escuchan? Ahí ya lo escuchamos. Ahorita ya. Hola, hola. Sí, profe, ahorita ya se escucha. Hace ratito, ¿no? Creo que nos quedamos en esporófila o algo así. A ver, chicos, ¿ahora sí me escuchan? Sí, pero cada vez que termina de preguntar, le contestamos. Y creo que ya no nos escucha. Ahorita sí. Sí, comencé a escucharlos en el recortado. Ok, ¿había alguna pregunta para volverla a comentar? No, creo que no. O sea, solo lo estamos escuchando. Ajá. No hay pregunta, pero no escuchamos todo lo que estaba diciendo. Ajá, creo que se quedó algo en esporófilas o algo así. Ok, me dejaron de escuchar entonces. ¿Desde qué parte? Sí, profe. Ok, ¿desde qué parte, chicos? Más o menos. Desde que dijo, creo que esporófilas. Pero ya no me acuerdo del contexto. De las esporófilas como parte de los... A ver, permítame. Desde todo... Desde toda la clase, desde que nos conectamos. Bueno, hablábamos entonces de que había que tener claros varios conceptos. Díganme si me dejan de escuchar, ¿sale? Por favor. Habría que tener claros varios conceptos. Gracias. Y me refiero a conceptos cuando hablamos, por ejemplo, de qué son los cartelos, qué es una bráctea, qué son las esporófilas, ya sean micro o mega esporófilas. Lo dejamos de escuchar, profe. Porque ya no lo escuché. Profe, ya no se escucha. Ok. A ver, de nuevo, ¿se escucha? ¿Se escucha por ahí? Ahorita ya... Ahorita sí le escuchamos. Se quedó en práctica. Permítame un momentito. 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 ...que había que tener claro qué es un cartelo, qué partes integran a un estrovirro en el caso de una hipnosperma, cuando hablamos del eje, de las escamas, de micromegasporófilas y demás, conceptos relacionados con el origen filogenético de las plantas. Cuando nos referimos, por ejemplo, a una planta embriofita, a una planta tractofita, a una, si nos vamos al lado de los helechos, a una monilofita, a una licofita, ¿sí? A las espermatofitas, o sea, qué caracteres tiene cada una de esas derivaciones filogenéticas, ¿no? O sea, si nosotros vemos a las plantas en una línea evolutiva, identificar desde dónde están las embriofitas, desde dónde están las espermatofitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto es precisamente porque necesitamos esos conceptos para comprender algunos de los temas que vamos a estar viendo más adelante. Sí, sí, quité la presentación, pero ahorita la voy a volver a compartir, ¿sale? A ver, permítame un momento. Bueno, me firman si ya la pueden ver, ¿sale? Ya se ven. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si volvemos a este tema de la teoría euántica o estrovilar, si ustedes se dan cuenta, a este taxón que tenemos perteneciente a una de las cicadas actuales, le podemos observar algunas estructuras que son, a fin de cuentas, carpelos. Pero a diferencia de un fruto, una angiosperma, pues en realidad esos carpelos están libres y ustedes pueden verlos, solamente están agrupados en una especie de cabezuela, pero no están fusionados como tal y los quedan expuestos. Y obviamente de ahí deriva el nombre de hipnosperma, ya sabemos ustedes, ¿no? Si nosotros vemos los conos de un pino, pasa exactamente lo mismo. Si nosotros ya vemos los conos agrupados de una cicada, llámese samia, seratosamia, dión, también vamos a observar el mismo caso. Que sí presentan un eje, pero en realidad los carpelos o las esporófilas no están fusionados y no están protegiendo a los óvulos como tal. Algo de ello pues ya pasa en el caso de las angiospermas. Este supuesto o esta teoría precisamente hace referencia a que las primeras angiospermas tienen mucha similitud con plantas del grupo de las cícadas, ¿sí? O más familiarizadas con las cícadas, porque nosotros podemos observar en esta imagen de la derecha, les decía que es el género magnolia. Bien, podemos observar que esta estructura representada con el inciso D, con el inciso E, con el inciso C, es muy similar de hecho a un estróbilo o a un cono de una gimnosperma. Pero, ¿qué hay de diferente? O sea, ¿qué pueden ver ustedes aquí de diferente? A ver. ¿O qué tiene de particular esa flor? A ver, si ustedes comparan, por ejemplo, ¿qué les gusta? Una flor de un tulipán o una orquídea con esta planta del género magnolia. ¿Qué tienen de diferente? Profe, yo tengo una duda. Adelante, adelante. Este, por ejemplo, lo que para mí vendrían siendo los pétalos es lo blanco, ¿sí, no? Ajá. Ok. Y, este, es que mi hipótesis iba a que si la flor como tal es ese como conito todo cerradito que está en el centro, que pues es muy diferente a lo que yo conozco, por ejemplo, la flor de Sempasúchil, que se abre o no sé si esa después se abre, no sé. O sea, esa es como mi teoría, pero igual no entendí muy bien su pregunta, entonces, perdón. Ok, bueno. No, no te preocupes. O sea, en este esquema de la flor de magnolia, ¿qué estructuras ustedes identifican que son propias de un angiosperma y qué estructuras se les hacen similares a una planta del grupo de las gimnospermas? Digamos, ¿en qué parte se parece a un angiosperma? El fruto de la flor de la magnolia se parece al condito de las gimnospermas. Ajá. Exacto. Pero, ¿está bien llamarle a todo ese conjunto de semillas un fruto? ¿No cada semilla está rodeada de su propio mesocarpo? Es que en la imagen trae la letra D y luego ahí en donde está el cuadrito dice fruto. Ok, miren, lo que tenemos aquí en, a ver, en el E, fruto. Mencionaban, no escuché quién, sí, estoy en la presentación, disculpen, pero mencionaba uno de ustedes, chicos, que el inciso E, pues sí es conveniente llamarlo, sí, es un fruto, es un fruto como tal. Ahora, ¿por qué? Ahorita vamos a decir por qué. Como bien mencionaron hace un momento, la parte del centro, le digamos así en este momento, es muy similar a la estructura de un estróbilo, precisamente porque ya vemos carpelos, pero esos carpelos, como ustedes se darán cuenta, no están fusionados totalmente, o sea, no están diseminados como tal, no están difuminados, perdón. Y podemos ver cada uno de los elementos del carpelos, pero también observamos elementos propios de una planta angiosperma, como cuáles, esa era mi pregunta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de una parte más basal, tenemos estas estructuras blancas, así pueden ver las imágenes, ¿verdad? Tenemos esas estructuras blancas que son el equivalente a el perianto. ¿Qué es el perianto en una flor? El perianto es el conjunto de verticilos no reproductivos, ¿sí? Cuando nosotros veíamos las partes de una flor en la clase pasada, decíamos que típicamente hay un cáliz, hay una corola, hay un androceo y hay un gineseo. Decíamos que el cáliz se integra por los sépalos, la corola por los pétalos, el androceo por los estambres y el gineseo por el pistilo. Cuando ustedes escuchen o lean por ahí el término perianto, se refiere precisamente a los dos elementos que no son reproductivos. ¿Cuáles son? De esos verticilos, ¿cuáles son no reproductivos? ¿El cáliz? ¿El cáliz y? ¿La corola? Exactamente, el cáliz y la corola. Así que cuando ustedes escuchen perianto, en realidad se refiere al cáliz y la corola. O sea, excluyen a los que son en realidad los órganos reproductivos, ¿sí? El gineseo y el androceo, ¿verdad? En este caso ustedes, por ejemplo, ya pueden ver que en este grupo de plantas de las magnolias ya hay estructuras dedicadas precisamente a la atracción de posibles limizadores. En este caso se les atribuía a los insectos, ¿no? La polinización de este grupo de plantas. Pero tampoco vemos dividida esa parte verticilar. O sea, no vemos un cáliz y una corola. Aquí vemos solamente un perianto que se integra por un conjunto de hojas, les digamos así blancas, llamadas tépalos, ¿sale? O sea, en este grupo de plantas no vas a ver cáliz y corola. Vas a ver entre un perianto y en lugar de tener cépalos y pétalos, tiene solamente una estructura que se llama tépalo, ¿sí? O tépalos. Son todas esas cosas blancas que dan la apariencia de pétalos, ¿sí? Desde ahí nos damos cuenta de que ya hay una modificación, perdón, hay una modificación de la estructura reproductiva que obviamente ya es una flor, pero no tan diferenciada como observar, como decían ustedes, un tulipán, una flor de una orquídea, etcétera, etcétera, ¿sale? Ahora, lo que nosotros vemos aquí en el inciso D, por ejemplo, el inciso C, iniciando por el inciso C, que es el deseo, el inciso D, ¿sí? Que es el fruto y el inciso E, que es el fruto adeicente o fruto abierto, pues todos en realidad en conjunto sí son un fruto, son una unión carpelar, ¿sí? Pero no está fusionado totalmente como una manzana o como una pera o como cualquier fruto que ustedes se imaginen, ¿sale? O sea, es una estructura que deriva de una flor, ¿sí? Que alberga a los óvulos, que cubre a los óvulos, pero que no están fusionados como tal. Entonces, sí es un fruto, ¿sale? Es un fruto porque alberga y envuelve a los óvulos, aunque de manera independiente cada uno de los carpelos. No sé si estoy claro hasta esa parte, ¿estoy siendo claro? Sí, están juntos pero separados, por así decirlo. Exactamente, mira, si observas, por ejemplo, el inciso C, aquí tenemos todavía esos como pelitos negros, en realidad son la parte terminal, ¿no? De este, del estilo y el estigma de cada uno de los, este, de los gineseos, porque este es un conjunto de gineseos, lo que estás viendo. Si ves, por ejemplo, el inciso D, estás viendo un fruto que está inmaduro. Y si alcanzan a distinguir, cada uno de esos carpelos tiene como una línea, como una sutura, ¿sí? Si tú abres los carpelos, adentro hay una semilla, pero ya está envuelta, ya está encerrada, ¿sí? Y eso pasa cuando abre. La deicencia es un fenómeno, no sé si todos lo tengan conceptualizado, pero es bueno decirlo desde ahorita. La deicencia es un fenómeno mediante el cual el fruto de la planta se abre cuando las semillas están maduras. No todas las plantas desarrollan deicencia. Si nos ponemos a hacer un recuento, por ejemplo, de algo que hayan observado ustedes que sea deicente, ¿qué me podrían dar como ejemplo? Los conos de las gimnas, perdón. Bueno, los conos en realidad nunca estuvieron fusionados, así que la deicencia no, como tal, no es una definición de las gimnas. A ver, adelante, Sofía. No sé si quiere el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, no sé si quiere el ejemplo de un fruto, pero lo que se me ocurrió es que aquí en mi casita hay un árbol, creo que me parece que es de pausa, y, o sea, solito se abre el fruto, se parte. Exactamente, solito se abre, solitos, exactamente. Imagínense, por ejemplo, un fruto indeicente, o una naranja, o una manzana, que por más que maduren, no tienen suturas predicas por las cuales vayan a abrir, ¿sí? Y la deicencia tiene que ver con una condición que es precisamente la disponibilidad de adversores. Otro ejemplo, porque ahí sí aclaramos el caso de otra enferma, creo que todos conocen los frutos caobas, o de las ceibas, o de los cedros, ¿verdad? ¿O alguien lo sabe? Sí. Cuando esos frutos maduran, cuando la semilla ya está lista, el fruto se abre, por supuesto que ya tiene el fruto como tal, ¿no? O como bien decía Sofía, ¿no? Los papausas, papausas. ¿Sí? Que cuando el fruto madura tiende a abrirse. En este caso también vemos lo mismo, que en el inciso E estamos viendo a un fruto que ya está maduro, ¿sí? Y las semillas están, entonces los carpelos tienden a abrirse para liberar a las semillas, ¿sale? Así que lo que vemos acá efectivamente es, si ustedes se dan cuenta, tiene características muy básicas que dan la apariencia de que fuera un cono. Aún así, pues como decíamos, ya tiene una estructura especializada para atracción. Ya están conjuntados en un eje todos los gineceos. En la base de estos puntitos, todo lo que ven aquí, en realidad queda expuesto cuando se cae todo lo que ustedes ven en esta parte basal, en el centro de la flor. Esto que ven en el centro de la flor, hago una pausa. Así ven mi cursor, ¿verdad? Cuando les señalo. Sí. Ok. Entonces, esto que ven ustedes en el centro de la flor, en la base del gineceo, son los estambres que están marcados con el inciso B. Porque, si se dan cuenta, también ya hay un estambre formado como tal, un conjunto de estambres formados como tal, pero la estructura es muy diferente a los estambres de las ángimas más evolucionadas. O sea, no vemos un filamento, las anteras independientes, el conectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que vemos generalmente estambres como en forma de placas, ¿no? Muy básicos, les digamos así. ¿Vale? Obviamente, cuando ya ocurre todo el proceso de fertilización, esos estambres se secan, se caen, y quedan todas estas pequeñas cicatrices que ustedes ven en la base del inciso D. ¿Vale? Aquí, realmente, el fruto como tal, en conjunto. ¿Vale? Entonces, básicamente, esa teoría trata de explicar esa similitud que puede haber entre este grupo de plantas angiospermas con flores muy básicas y las estructuras reproductivas de algunos grupos que eran parientes de las cítadas, ¿no? Donde se desarrollaban ya hojas o cartelos que precisamente tenían que albergar a los óvulos, pero no los encerraban como tal. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ok. Profe. ¿Escucho? Bueno, yo tengo una duda. No me había quedado muy claro si el carpelo es equivalente al gineseo, pero aquí en este ejemplo sí sería diferente, ¿no? ¿En el ejemplo de las mangroñas? Sí. Ok. Los carpelos como tal son elementos del gineseo. No sé si soy más claro con esa definición. ¿Escuchó? ¿Sí me escuchan? Sí, por favor, sí se escuchan. Ah, bueno, entonces no sé si fui claro con lo que comenté ahorita, ¿no? O sea, el carpelo, los elementos del gineseo. En muchos libros, artículos y demás, de hecho, sí te puede llegar a generar cierta confusión, y sí en su momento también, o sea, a mí me generaba esa confusión, porque en algunos libros te ponen como un sinónimo al gineseo del carpelo. Te dicen carpelo, tal, ¿no? Y te dan una definición que en realidad es de un concepto que llamamos gineseo. Pero sí hay que tener claro que en realidad el carpelo o los carpelos son elementos del gineseo, y que obviamente hay ciertas modificaciones en el gineseo, como la aparición del estilo y el estigma, que son la parte de término del gineseo, y que el carpelo como tal, o los carpelos son esos envoltorios que dan origen al fruto. O en el caso de las himnospermas, pues esas hojas que albergan a los óvulos, pero que no están cubriéndolos como tal. No sé si soy claro en esa parte. ¿Quién preguntó? Porque no me dicen nada. Profe, entonces si buscamos equivalencias, ¿el carpelo sería el equivalente al ovario? Sí, exacto. Le va a parecer así como el ovario o... Bueno, sí, como el ovario, ¿sale? O en algunos casos, te digo, van a encontrar que el carpelo le llaman al pistilo en general. O sea, el ovario, acuérdense que es una parte del pistilo. Pero si nosotros disectamos el gineseo, el gineseo, o pistilo, por ovario, estilo, estigma. Y en algunos casos, ciertos autores manejan como carpelo a todo el gineseo. Y en algunos casos, manejan como carpelo al ovario. Aunque en realidad, de manera particular, yo considero mucho más que es correcto, de hecho, relacionarlo con el ovario. Porque, a fin de cuentas, los carpelos son el envoltorio que cubre los óvulos. Y ese envoltorio es el ovario, ¿no? O los ovarios. Porque también hay frutos que tienen muchos ovarios. ¿Sale? ¿Todavía hay duda? Sí, ¿verdad? Por mi parte ya quedó claro, profe. Gracias. Ok. ¿Y los demás, chicos? No, ya me quedó claro. Gracias. Ok. Bueno, de todas maneras, en su momento, en el tema correspondiente, en estructura floral, ya como tal, sí tengo láminas, conceptualizaciones y demás que nos van a ayudar a dejar mucho más claro este tema. Sobre todo de manera más visual, ¿no? Más que he hablado, verlo hace comprender mucho mejor el tema, ¿no? Bueno, entonces, prosiguiendo con este tema, la otra teoría que ustedes buscaron por ahí es la teoría neoténica. ¿Sí? La neoténica. Neoténica, ¿por qué? ¿Qué es la neotenia? Es precisamente esa permanencia de caracteres juveniles en un individuo cuando pasa la etapa adulta. ¿Y a qué se refiere entonces esta teoría? A que las, como tal, estas estructuras, pues, fueron derivadas precisamente de la compactación o agrupamiento de estructuras menores, ¿sí? Como los esróbilos. Pero en este caso las flores derivaron de la permanencia de esos caracteres o estadios juveniles, ¿sale? Y aquí nos referimos con estadios o caracteres juveniles a la conservación de esos elementos que generalmente se pierden o se desarrollan en otros elementos cuando ya crece la estructura como tal, ¿no? En este cono, ¿vale? Aquí estamos viendo... ¿Sí me escuchan? Sí, sí, profesor. Ok. Ok. Aquí en este caso estamos viendo caracteres neoténicos de un grupo de plantas que son las benetitales. Son precisamente un grupo que estaba relacionado con el grupo de las cícadas y nosotros podemos observar que en estos dos grupos que vemos aquí, Williamsoniela y Williamsoniela, vemos cómo hay en sus esróbilos elementos masculinos y femeninos en el caso del inciso A de Williamsoniela, ¿sí? Vemos cómo hay receptáculos del óvulo y vemos cómo hay microsporófilos, algo que da cierta semejanza a una flor, ¿no? Vemos una estructura hermafrodita y que también al mismo tiempo está cubierta o está protegida de cierta manera por algunas estructuras como barácteas que vemos aquí en la parte más externa. Si hacemos una analogía con las plantas de flores, pues notaríamos que en el caso de las plantas flores también hay un óvulo en el centro. Por ejemplo, los microsporófilos están sustituidos por los estambres o el androceo en el caso de una flor y las brácteas están sustituidas por el perianto o en este caso por el cáliz y la coro. O sea, da la apariencia de ser como una pequeña flor, ¿no? Aunque en realidad pues también hay muchas dudas al respecto, como les decía al principio, porque los puntos del registro fósil pues son insuficientes como para establecer esa relación. O sea, no hay suficientes taxones intermedios entre los beneditales y las actuales plantas con flores que sustenten o solidifiquen este tipo de teorías, ¿no? En el otro caso pues vemos una planta que no es sexual, que es Wilsonia, pero también vemos que tiene algunas brácteas, ¿no? Estas más externas, estas capas, que son similares a carpelos o a hojas que envuelven o que cubren, ¿no? A un óvulo en este caso, cuando nos referimos a carpelos. En este caso, hay estructuras que cubren parcialmente al óvulo, pero no lo envuelven como tal. Entonces, por esa razón se considera, este grupo pudo haber también sido como que el originario o también pudo ser como un taxón que está relacionado con el origen de las plantas angiospermas. Pero como les decía, en realidad pues no hay suficientes elementos como para decir que así son, ¿no? Y sobre la última teoría, la teoría andreogénica, por ahí estuve leyendo algunos de los trabajos, creo que a dos o tres les alcancé a responder. Y sí creo que fue de las que menos encontraron información. Para aquellos que hayan encontrado, quiero escuchar a ver qué... qué investigaron, ¿no? ¿Qué les arrojó su búsqueda? Antes de continuar. El profe, yo no encontré... La verdad es que no encontré mucha información, pero solo encontré que habían algunos estimuladores para la androgenia, que era el calor, los choques osmóticos, y a partir de una incisión en una inflorescencia donante. A ver, ¿qué más, chicos? Este... Yo encontré, creo que, pues, supongo que sea en el mismo PDF, porque es la misma imagen que usted está proyectando. La neta, fue la que se me hizo más interesante. Nunca me había emocionado leer algo sobre botánica, hasta que encontré ese artículo. Y, pues, ¿quieres que le explique así como que todo lo que entendí? ¿O nada más como lo centra? Exactamente. Precisamente de eso se trata. No, no, no. A ver, explícanos a ver lo que tú entendiste. Y ahorita, a ver, ¿sale? Bueno, así como general, decía que el desarrollo de la flor se centraba en el origen de una flor hermafrudita en un ancestro que había sido gimnospermico, pero que tenía estructuras masculinas y femeninas por separado. Y lo que hicieron los autores fue trabajar con un gen homeótico, yo busqué que el gen homeótico es aquel que se encarga de desarrollar estructuras como específicas en un individuo. Así es. Entonces, el gen con el que trabajaron se llama floricaula, me parece. Floricaula. Ajá. Floricaula. Y ese es el encargado de que se desarrollen las flores en las plantas. Entonces, se supone que hubo como una duplicación. Es que le tuve que poner el glosario a mi trabajo porque había muchos términos que no entendía. Sí. Entonces, dice que hubo una duplicación paráloga, que así, súper sencillo, yo entendí que es un gen como que se duplica y da dos copias que tienen la capacidad de tomar funciones distintas, o sea, como que evolucionan por separado. Entonces, de esta duplicación surgieron dos copias, una que se llama aguja y otra que se llama hoja. Las hipnospermas tienen ambas y la que se expresa durante el desarrollo de las estructuras masculinas es hoja y la que se expresa en el desarrollo de estructuras femeninas es aguja. Es aguja. Ajá. Entonces, la teoría, como dije hace rato, postula que el desarrollo de la flor, digo, que el origen se dio a partir del desarrollo de una flor hermafrodita, gimnosperma, con estructuras masculinas y femeninas por separado, pero que, o sea, hubo un cambio genético, que es precisamente este diagrama que estamos viendo, que le permitió adquirir ambas unidades reproductivas en una sola planta. Entonces, en el centro lo que podemos ver es que el par de genes que previamente generaban estructuras femeninas y masculinas por separado están expresados en una misma estructura. Entonces, ambos sexos van a tener lugar. En los extremos lo que vamos a encontrar es que el paquete completo de genes, ya sea masculino o femenino, está activo. Pero, pero también hay otros, hay como se expresan un poquito de genes encargados de producir estructuras del otro sexo. Estas estructuras se van a llamar ectópicas. Y ectópicas... A ver, permítame un momento, permítame un momento, te dejamos de escuchar hace un poquitito apenas. ¿En qué se quedaron? Bueno, solamente te dejé de escuchar cuando hablaste de los extremos, ¿sale? De los casos... Ay, creo que está fallando mi internet, o no sé si... Te escuchamos. Bueno, ya te escucho hasta ahora, no sé los compañeros. Pero solamente fue esa parte, no fue muchos. Ah, bueno, ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, lo que estoy diciendo es que, aparte de que se expresan por completo los genes que indican que van a definir las estructuras masculinas o femeninas, en el caso de los extremos, también van a estar activos un poquito de los genes encargados de generar las estructuras del sexo opuesto. Estas estructuras se llaman ectópicas, lo que significa que, o sea, son órganos que aparecen en lugares donde no deberían. Es como si nos saliera un dedo en la frente, algo así. Exacto, exactamente. Ajá, entonces, lo que decía en la teoría en sí, es que en las microsporófilas de... A ver, no me acuerdo de qué género. Ah, porque el grupo relacionado era uno llamado coritospermas, me parece. Coritospermales, los coritospermales. Ajá, creo que eran teridospermas o algo así. Les pongo la lámina, a ver, ahí está, mira. Esos son. Ajá, bueno, el chiste es que en esas había ciertos requisitos que tenían que cumplir como el ancestro posible para que fuera ese, ¿no? Y la mayoría estaban relacionadas con la forma que tuvieran sus microsporófilas. Así es. Entonces, después de como que la revisión que hicieron, yo entendí que se quedaron como con dos géneros. Uno que era talenia y otro teroma. Ajá, y lo que decían era que las unidades femeninas de talenia se desarrollaron ectópicamente en las microsporófilas que tenían que ser planas y ovoides de teroma. Y estas microsporófilas precisamente fueron las que eventualmente envolvieron a las unidades femeninas para crear un carpelo con un óvulo al estilo angiospérmico. Ay, perdón, creo que no me entendieron nada. Pero, onda, me emocionó. No, sí te entendimos. Me emocionó porque... A ver, chicos. Ay. A ver, te escuchamos, te terminamos de escuchar adelante. Ajá, o sea que me emocionó porque nunca me había interesado un tema de botánica. De verdad, desde que empezamos a ver algas y todo eso nunca me interesó. Las demás teorías tampoco, pero esta no sé, tenía algo especial. Esa teoría tiene... Ok, muchas gracias, Sofía. Muy buena, muy buena intervención y explicación. Creo que fuiste bastante clara en lo que se tenía que explicar con respecto a esta teoría. Y precisamente es una de las que tiene un poco más de sustento basado en trabajos genéticos y en las relaciones filogenéticas entre grupos. Aquí, como bien decías, la pregunta a la que dice este diagrama es, pues, cómo se originaron esas plantas hermafroditas, ¿no? Y, pues, las posibilidades, ya las dijiste tú, yo creo que sí fuiste bastante clara. Las posibilidades son tres, ¿no? La contribución equitativa del sexo femenino y el sexo masculino, de los genes de ambos, con estructuras ectópicas ausentes, o ya sea la mayor contribución de los genes masculinos sobre los femeninos, o la mayor contribución de los genes femeninos sobre los masculinos, lo que generaría estructuras ectópicas, pues, del sexo contrario al que domina, obviamente, ¿no? Y en este caso, en resumen, pues, los autores encontraron que la mayoría, bueno, al menos en los casos estudiados, pues, la mayoría de los genes dominantes, en este caso los genes activos, eran los genes masculinos. Eso es lo que denota el por qué le llamaron teoría androgénica. Difícilmente encontrar el nombre como tal. Y, de hecho, la fuente, sí, es un artículo que está libre en la red. Les comenté en privado a algunos de los compañeros que me hicieron notas, que me hicieron comentarios. Y, de hecho, la información está ahí, está libre, ¿no? Sí se las voy a compartir. Lectura sobre la cual ustedes van a entregar un reporte en poco, ¿no? En 300 o 500 palabras. Todavía lo voy a decir. Pero, en esencia, es lo que les acabo de comentar, lo que les comentó Sofía, y que creo que fue bastante claro, que tiene que ver precisamente con cuál de los genes, ya sean masculinos o femeninos, contribuye más a la formación de la estructura floral hermafrodita, ¿sale? Entonces, no sé si hay algún comentario o duda con respecto a esto, chicos, a los demás compañeros. Si fue clara la explicación de Sofía, o si se necesita que recapitulemos un poco más al respecto. Lo podría volver a repetir, pero así como que más resumido. Bueno, más resumido, solamente en la lámina que tenemos acá, ¿no? Bueno, ¿qué dice la pregunta? ¿Cómo llegó a formarse o cómo llegó a darse esta flor hermafrodita, no? O sea, ¿cómo llegó a originarse la flor que tiene ambos sexos? Entonces, ese cómo llegó a formarse una flor hermafrodita puede ser explicado de tres maneras, ¿sí? La central, la que vemos aquí, la que no está seleccionada, es la contribución equitativa de genes activos del sexo masculino y del sexo feminino para la formación de la estructura hermafrodita, ¿sí? Esta contribución equitativa, pues, tiene como resultado la ausencia de estructuras ectópicas. ¿Por qué? Porque ya se forman ahí las estructuras masculinas, el androceo, y las estructuras femeninas, el gineseo, dentro de una estructura en la que provienen equitativamente de las dos partes. La teoría también postulaba dos posibles variantes, las extremas que ustedes ven, ¿sí? Una, en que la mayoría de los genes activos derivan de la parte femenina y pocos son de la parte masculina. Y eso obviamente generaría estructuras ectópicas. La analogía que usó Sofía se me hizo muy buena, como si te saliera un dedo donde no va, un sexto dedo. Haría que surgiera una estructura masculina dentro de esa estructura femenina que es la que está dominando en cuanto a genes, ¿sí? Es como si la estructura básica de la flor hermafrodita fuera la parte femenina y tópicamente, pues, le esté una parte masculina, ¿sí? Algo así, muy sencillo, ¿no? En el caso contrario, si nosotros nos referimos al extremo izquierdo, estamos viendo que la mayoría de los genes activos son aportados por la parte masculina y pocos son aportados por la parte femenina. En ese caso, ve estructura masculina sobre la cual se desarrollan ectópicamente estructuras femeninas. Con estructuras femeninas nos referimos a los óvulos, obviamente, ¿verdad? Entonces, esta teoría, lo que resume con los estudios que hicieron y los taxones a los que se refirieron o se basaron para hacer estos estudios, concluye que precisamente la opción que vemos aquí encerrada, la de la izquierda, en la que la mayoría de los genes activos son proveídos por el sexo masculino, en realidad, esto es lo que ocurre, al menos en los estudios que ellos realizan, que la mayoría de los genes activos están en la parte masculina y que los óvulos se forman ectópicamente en esta estructura para dar origen a esa posible hermafrodita, ¿sale? No sé si aclaré lo que preguntaste o todavía queda alguna duda. No, sí. Sí, sí quedó bien. También con la analogía que utilizó Sofía, sí quedó. Sí, Sofía hacía muchas analogías muy buenas, ¿no? Eso me gustó mucho. Qué bueno que sí le hallaste gusto a esa lectura. Qué bueno que la encontraste también porque como les decía, o sea, buscando solamente teoría androgénica, realmente no iban a encontrar creo que nada o casi nada, ¿no? Habría que consultar la obra sobre la cual estaba basada esa teoría, que es la de Frohlich y Parker, que precisamente hace referencia a cuál es el gen que mayor contribuye a la forma de la flora hermafrodita, ¿no? Entonces, en teoría, pues es lo que les comentaba en la diapositiva de arriba, que es el resumen de esa teoría, y el grupo que originó en teoría todavía a las plantas con flores hermafroditas actuales fue este grupo llamado Corismales, ¿sale? Que es el que representa, al menos en el registro fósil, a esa florita típica que pudo haber dado origen a la flor hermafrodita de las angiospermas actuales, ¿sale? ¿Escuchan, chicos? ¿Están conectados? Sí, profe. Ok. Bueno, me da gusto que te haya gustado, Sofía. Ojalá y cuando lo lean los demás le hayan también el gusto, ¿no? Está bastante interesante porque está bien sustentado, ¿no? Es un poco más robusto que el resto de las teorías y, de hecho, también es una de las más actuales, ¿no? De las que explican en teoría cómo pudieron haber surgido estas plantas con flores, hablando principalmente de las flores hermafroditas. Y, pues también todo esto queda solamente en teorías hasta el momento, ¿no? Ninguna es una, una, 100% corroboradas. Y como ya dijimos en un principio, la falta de muchos taxones de los fósil que puedan esclarecer esas relaciones y las genéticas que hay entre los grupos extintos y los vivientes, pues es uno de los factores que hasta el momento sepamos de dónde viene la flor como tal, ¿sale? Así que algunos dirán que quedamos casi casi en la... Pero no, al menos ya tenemos una noción de cómo pudieron haberse originado y quiénes son los grupos que pudieron haber dado origen a las plantas con flores como las conocemos en la actualidad. Así que por ahí más adelante les voy a marcar... Tenemos dos actividades para esta semana. Una es el control de lectura de esta teoría, que al menos para quienes ya la hayan leído, pues ya va a ser mucho más fácil trabajarla. Y otra es otro control de lectura referente al tema que vamos a comenzar a trabajar la siguiente semana, que ya va de lleno a las estructuras vegetativas y a toda esa gran gama de variación que ha habido en las raíces, en los tallos, en las hojas y demás. Además, el otro artículo, la otra lectura que les comento que van a trabajar, hace referencia a la evolución y la diversificación de las hojas. No recuerdo si les comenté la sesión pasada, pero cuando hablamos de las hojas, no solamente hablamos del órgano fotosintético, sino de una estructura sumamente especializada, ¿no? Y que fue un detonante que permitió que las angiospermas se extendieran por la mayor parte de la superficie de la Tierra. Los cambios de patrones de venaciones lineares o dicotómicas, en el caso de las plantas más primitivas, a, por ejemplo, el caso de la venación ya mucho más compleja, la vascularización mucho más compleja, reticulada se le llama, que tiene el grupo de las angiospermas, ¿no? También el artículo trata un poco acerca de cómo se originaron las megáfilas, que son las hojas que nosotros conocemos, y las ventajas de estas megáfilas proveen a una planta, si comparamos a esas megáfilas con las micrófilas de los grupos de los helechos afines, de las licofitas. Si ustedes recuerdan, las licofitas, en lugar de tener megáfilas como un helecho o como las plantas espermatofitas, pues tienen plantas que son muy pequeñas, que generalmente carecen de cutículas mucho más robustas, que les permitan soportar condiciones más extremas, que necesitan estar cerca del agua, que tienen un sistema de vascularización muy precario, e incluso si nos vamos a las primeras embriofitas, que fueron los musgos, se dan cuenta que los filidios como tal, pues en realidad son estructuras similares a hojas, pero que carecen de muchos elementos que tiene una hoja o una melangeosperma o de una gimnosperma. Entonces, ese artículo hace referencia a esos cambios, a la evolución de la hoja como un órgano que permitió que las angiospermas se dispersaran por todo el mundo. ¿Sale? Pues más o menos por ahí va la lectura, ya les di un preámbulo. Para que le den una buena leída. Y en realidad es también un tema bastante interesante, ¿no? Como las hojas, que parecen algo tan sencillo, daron un papel clave en la radiación de las plantas angiospermas. Y bueno, otra duda, pues por ahí es a las angiospermas existentes más predictivas, ¿no? ¿Cuáles son? Ahí volvemos a otras teorías, pero esto nada más es para darnos como una noción. Si no, yo creo que se van a aburrir de tanta teoría. Pero bueno, aquí en este caso, por ejemplo, vemos el caso de dos hipótesis que pueden explicar cuáles son esas angiospermas más primitivas. A este tema vamos a entrar mucho más a detalle cuando veamos clasificación de las angiospermas, tema en el cual vamos a trabajar con el sistema de clasificación de Cronkis, que está basado en morfología de las familias, y también con el sistema APG, para quienes hayan escuchado de este sistema, que está basado no solamente en el estudio de caracteres morfológicos, sino también en los caracteres filogenéticos de las plantas angiospermas vivientes y también la relación que hay con algunos grupos que se encuentran en el registro fósil. Ahí ya vamos a ver mucho más a detalle que hay algunos grupos que actualmente se consideran los más primitivos. Particularmente me refiero a un complejo que se llama complejo ANA. ANA son simplemente unas siglas que hacen referencia a los que componen al complejo de plantas basales. Y vamos a ver que las plantas angiospermas actualmente las vamos a dividir en un complejo que solamente existe monocotiledonias y dicotiledonias. Vamos a ver que existe un complejo ANA o un complejo basal, un complejo de las magnoliofitas, un complejo de las monocotiledonias y un complejo de las eudicotiledonias o dicotiledonias verdaderas. Esto ya es como que un poquito más pesadito pasando el tema de morfología vegetativa y morfología reproductiva y previo a el uso de herramientas para determinación taxonómica. En este caso, pues, solo como mención y como referencia a estas hipótesis y teorías, también se trata de explicar cuáles fueron las angiospermas más primitivas y las dos principales corrientes hablan de las angiospermas basales, por eso dice AB en esta parte, o las paleohierbas como se les conoce en algunos casos, o las magnólidas como grupos que fueron las primeras plantas con flores sobre la tierra. En este caso, por ejemplo, en las angiospermas basales y en algunas monocotiledonias y cotiledonias, estamos viendo que se trata de suponer que las plantas angiospermas más primitivas están más relacionadas con plantas de flores pequeñas o reducidas. Y en el caso de las plantas angiospermas más primitivas basadas en las magnólidas, las de explicar que las primeras flores en realidad fueron grandes y vistosas. Simplemente es una comparación que hace referencia a quienes fueron las flores pequeñas o las flores grandes. Es el momento en el que nosotros trabajemos con las clasificaciones, sobre todo con el sistema PG, pues a ver a qué nos referimos con este grupo de las basales o con el grupo de las magnólidas o con las monocotiledonias o las eudicotiledonias ya en concreto. Bueno, entonces la presentación hasta esta parte. Profe, disculpe, ¿para qué fecha serían esas tareas? Esas tareas van a la siguiente semana. Ah, bueno, pues está bien. Está bien. Bueno, sí se van a trabajar obviamente en la sesión que tienen mañana, o sea, a darle una lectura. Por favor, como decíamos en las sesiones anteriores, hay que dedicarle el tiempo que tienen asignada para la siguiente clase. Si bien no nos reunamos para tener una clase teoría como tal, pues sí dediquen el tiempo sobre todo porque se van a librar de una o dos actividades en ese espacio, ¿no? Si se lo dedican como tal. Para la siguiente semana yo considero que sí nos vamos a tener que reunir aunque sea un momento de la siguiente sesión porque quiero que discutamos los términos del catálogo de hojas que vamos a realizar. Como ya vamos a entrar al tema de morfología vegetativa, vamos a comenzar a establecer como que los puntos de esos trabajos que vamos a estar realizando, ¿no? Cómo los vamos a hacer, en qué tiempo los vamos a entregar, qué necesitamos que se explique dentro de esos trabajos, cómo van a procesar si tienen alguna duda en cuanto a algunas hojas y demás, o la información auxiliar que van a necesitar algunos catálogos digitales, creo, en la computadora, que les pueden ayudar para identificar en este caso los tipos de hojas, las bases, los marques, ápices y demás, ¿sale? Pero pues ya nos vamos a poner de acuerdo durante la siguiente sesión. Entonces, espero que haya sido algo claro para todos lo que trabajamos en esta clase generalmente es un tema que se trabaja también en el último, en la última unidad de la unidad de aprendizaje de gimnospermas, y aquí lo que pretendía era que hiciéramos una retroalimentación de estas teorías y tuviéramos nosotros claro el concepto de dónde viene una flor o de dónde pudo haber venido una flor, ¿no? Y si bien hasta este momento no podemos jurar y perjurar que viene de cierto grupo o que está relacionado específicamente con cierto grupo, pues sí ya tenemos nosotros una noción de acuerdo a diferentes autores acerca de dónde pudo haber partido la evolución de las flores actuales. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Para todos los demás chicos, pues no los he escuchado mucho, no sé si tengan micrófono o que pase, pero no sé si tienen alguna duda, pues hay que externarla, ¿no? No, creo que por mi parte no. Ok. Bueno, chicos, entonces considero que hasta aquí es suficiente información como para darle un repaso mental. En algún momento les voy a marcar algunas actividades que tienen que ver con crear mapas mentales o algún tipo de actividad que implique que ustedes plasmen lo que tienen asimilado hasta el momento, más allá de que ustedes no hagan un resumen, que ustedes hagan un ensayo acerca de lo que han comprendido hasta el momento, precisamente para que yo tenga un punto de partida de qué tan eficiente ha sido la intervención que estamos teniendo hasta el momento. Evelyn, todo fine, fine. Pero, yo le quería comentar algo al respecto, o sea, no sé qué tal, lo vean mis demás compañeros, pero al menos a mí me pareció muy bien el que nos diera la libertad de como plasmar el tema de la manera que nosotros quisiéramos, porque a mí me da mucha flojera de por sí hacer tarea, ¿no? En general, pero cuando tengo que seguir los lineamientos de, no, 2.5 en cada margen, letra, Arial, 12, Calibri, no me gusta, me desespera aún más, entonces, pues, gracias en ese aspecto por darnos la libertad de ponerle los coloritos y la letra que nosotros quisiéramos. Pues ya nada más era eso. Ok. Bueno, buen punto que mencionas, ¿no? El por qué lo hago. Ya me han preguntado eso, ¿no? Y generalmente cuando les pongo un, como que un patrón de lineamientos, eso se los trato de aplicar más sobre todo a los resúmenes, ¿sí? O a los trabajos que van en formato de reporte de investigación. Los lineamientos solamente van dirigidos a que cuando nosotros estamos en el campo laboral, muchas veces se nos solicita con ciertos patrón, ¿no? Con ciertos lineamientos, conceptos y demás. Y solamente es como una manera de hacernos ver o de hacerles ver que hay que apegarse de repente a ciertas cosas. Aunque como bien dices, pues yo también soy partidario prefiero hacerlo al modo en el que a mí me gusta y al modo en el que yo me voy a entender, ¿no? ¿Sí? Por ahí estoy leyendo a Evelyn, ¿le gusta hacer más mapas conceptuales? Exactamente. Los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, los árboles de ideas, los árboles conceptuales, todas estas estrategias muchas veces son más eficientes que hacer un resumen o una síntesis, ¿no? Entonces, pues sí, voy a hacer lo que me comentan y para las siguientes actividades pues voy a tratar de cambiar esto de los resúmenes o ensayos por el que ustedes prefieren. Si ustedes prefieren un resumen, si ustedes prefieren una síntesis, si prefieren un ensayo, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un cuadro activo, pues van a ser libres de hacerlo. Para mí lo importante, más allá de que me entreguen un resumen en 300 palabras, es que comprendan lo que están leyendo, que de verdad lo puedan asimilar y sea parte de su acervo como universitario, más allá de poder cumplir con un formato cuadrado. Así que, pues sí. Thank you. Que hay de nada. Bueno, así que sí voy a tener en cuenta y va a ser así para los siguientes trabajos. iniciando por la siguiente que les voy a poner del artículo, ¿no? Entonces, ¿no hay alguna otra pregunta, chicos? ¿Un comentario al respecto? ¿No? No. Ok, no de momento. Ok, si llega a ver en otro momento, anótenlas en su libreta en su libreta no, dice Guillermo. Bueno, chicos, entonces, si no hay más comentarios, vamos a dejar la sesión de teoría hasta acá para no hacerla tan aburrida y para la siguiente sesión ya vamos a comenzar con el tema de morfología vegetativa con fenómenos. Aquí vamos a comenzar a ver conceptos, obviamente, de raíces, tallos, hojas, modificación y tipos de raíces, tallos, hojas, evolución de las estructuras y especialización en algunos grupos de plantas. Por ahí es importante que nosotros podamos ser curiosos y observar o leer un poco respecto a algún grupo de cierta planta con flor que para ustedes sea interesante, ¿no? Si a ustedes les gustan los talipanes o si les gustan las orquídeas o las asteráceas, pues es importante que comiencen a ver algunas características aunque sea de manera empírica, ¿no? O sea, solamente viendo ahí en el patio o lo que sea, para que nosotros podamos tener esos argumentos para preguntar, para externar las dudas y demás. Por ahí también hace rato se me olvidó comentarte, Sofía, creo que comentó algo acerca del cempasuchi, si no me acuerdo. A mí por ahí cuando lleguemos al tema de las familias de las más representativas en México y en Chiapas y en el mundo también, nos vamos a ocupar con este grupo de plantas, con las asteráceas, que de hecho ya vamos a tener en floración ahora en noviembre, vamos a tener esa suerte. Y ahí sí la morfología floral varía muchísimo, ya no te comenté eso, ¿no? Porque aparentemente es una sola pero en realidad lo que estamos viendo ahí es un capítulo, es un conjunto floral. Entonces, sí estaba mucho la analogía en ese caso nada más, en el caso de las asteráceas. O sea, la morfología floral si tú ya extraes una flor en concreto, pues es bastante bastante diferente, ¿no? La cabezuela como tal o el capítulo que tú mencionaste, pues sí, es similar a lo que decíamos de los estudiantes. Pero ya en su momento también vamos a ver eso, ¿sale? Y va a ser bastante interesante. Bueno, entonces, una otra duda, comentario, opinión, sugerencias, ¿se aceptan? Así como comentaron un derroto de los trabajos. Hablen ahora, vayan para siempre. Bueno, si no hay dudas, entonces, concluimos el día de hoy y por la tarde les envío las actividades que están programadas para la semana, ¿vale? Chao, para quienes estén pendientes de la actividad, para quienes estén pendientes de la actividad, por favor, no se demore mucho porque voy a considerar también eso, ¿sale? ¿sale? Bueno, chicos, entonces, me despido y que tengan bonito día. Ya pueden ir su pozole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!